Siempre cash, nos usamos tarjeta y mujeres abiertas como si fueran betas, respeta, que aquí sobra papeleta y como surtidora te damos pila de galletas. Con la carinta y papá y la boquita y mamá, con la carinta 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 y mamá. Con la carinta y mamá, 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 con la carinta y mamá Espérame unometa, respeta Que aquí sobra papeletas Y como surtidora te damos pila de galleta To'l que no escucha solo dice' la repeatedly No muelo, el qui'l'a incumbento' la' får kinetic Con las kargesetzes, papá Y las boquite, mamasa Con las kargesetzes, papá Mameme, mah Con las karitzes, papá Y las boquite, mamмерикando Mameme, mah Movist innovatoria Bogita, boquita, 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 boquita Mam inductores que tú tienes Boquita, 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 boquita Boquita de mamadores que tú tienes Boquita, 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 boquita Boquita de mamadores que tú tienes Boquita, 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 boquita Boquita de mamadores que tú tienes Los tigueres se estaban haciendo pero están viendo Para mujeres soy alcohol, me están consumiendo Que tú eres tigueres, deja de estar fingiendo Damos para como paramba cuando ya está lloviendo Si manito ruede, vaya y desfile Compre su cámara y clave de los files Quería que yo voy directo a récord Guinness Mírelo, no es leche, pero dice Richard, mire Con la carita de papá y la boquita de mamá Con la carita de papá y la boquita de mamá Con la carita de papá y la boquita de papá Me mima Con la carita de papá y la boquita de mamá Con la carita de papá y la boquita de mamá Con la carita de papá y la boquita de mamá Me mima Boquita, 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 boquita Boquita de mamadores que tú tienes Boquita, 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 boquita Boquita de mamadores que tú tienes Boquita, 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 boquita Boquita de mamadores que tú tienes Ey, 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 ey. Nando. El sur, tan, 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 tan. Échale agua. Que te va a dar jugo. G-Full, full, el que produce, consumo, music, estudio. Algenica. Lara-rr-rr se acabó el B